Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Carlos Gaitán, presidente de Asojuntas, municipio Carmen de Carupa. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Guzmán, delegado número 3, Asojuntas, Carmen de Carupa. Emilio Aurora, Castillo Blanco, municipio Carmen de Carupa. Héctor Daniel Huenseca, municipio Carmen de Carupa, delegado. Miguel Montaño, municipio Carmen de Carupa, delegado. ¿En dónde lo encontramos el día de hoy? Nos encontramos en la gobernación de Cundinamarca. ¿Y qué actividad están haciendo? Estamos haciendo hoy la elección para la federación de municipios. Cuéntame por favor un poco sobre la dinámica acumulada en su territorio. ¿Cómo es? ¿Cuántas juntas? ¿Cómo es ese proceso para articular ese trabajo en la comunidad? Sí señor, en Carmen de Carupa tenemos 28 juntas. Estamos articulados con las juntas que yo estoy presidiendo. Y estamos haciendo varias actividades en todo de nuestra comunidad. De acuerdo. Y dinámicas, ¿cuántas rurales, cuántas urbanas, problemáticas, fortalezas? ¿Qué me puede comentar? Tenemos 27 juntas rurales y una junta urbana. Y problemáticas, pues tenemos, allá la mayoría somos personal dedicados al agro. ¿Dónde queda perder el municipio? Desconozco como ciudadano. Me excusan, por favor, pues que Cundinamarca es muy grande. Carmen de Carupa pertenece al Valle de Iguaté. Sí. Nos queda al norte de Cundinamarca. ¿Por qué parte más o menos? Sí, entonces el recorrido de aquí desde Bogotá es Zipaquirá, Zipaquirá, Tausa, Iguaté y de Iguaté a Carmen de Carupa. ¿Y de allá a acá cuántos gastan? De allá a acá hay comunales que han gastado, estamos desde las 2 de la mañana. ¿Cuánto tiempo? Transcurrir desde la vereda, va hasta el municipio, desplazarnos hasta Iguaté y de Iguaté hasta acá. ¿Vámonos cuánto tiempo? ¿Cuántas horas de viaje? Hay algunos que han gastado más de 4 o 5 horas, hay otros que hemos gastado menos, 2 horas, pero es un trayecto bien lejos. ¿Y el costo? ¿Cuánto va el pasaje de aquí allá y viceversa? Estamos hablando más o menos que el costo puede estar sobre los 80 mil pesos. ¿De ida o los dos? De ida y... ¿Y regreso? Son 160 mil pesos. De 60 mil pesos más o menos. De acuerdo. ¿Qué decirle un ciudadano como en mi caso? Yo no conozco ese municipio para conocerlo, para visitarlo. ¿Por qué ir allá? Carmen de Carupa tiene uno de los paisajes más hermosos de Cundinamarca. Tenemos el embalse del Lato, es un sitio espectacular, que es un parque que está administrado por la CAR. Tenemos el cerro de Chegua, donde hay una capilla, y hay un sendero para ir a hacer caminatas. Va mucho ciclista a hacer mountain bike. Y la agricultura. Nuestra capita es un producto muy apetecido por varias gente en Colombia. Y el trabajo con la institucionalidad, con esa alcaldía municipal, con ese consejo municipal, ¿cómo es decir? ¿Los apoyan en proyectos, en recursos, en gestión? Sí, nos apoyan, toca dar de mano por el alcalde para que pueda gestionarlos. Sí, y tienen sedes comunales. ¿Qué dificultades afrontan ustedes como organismos comunales en el territorio? A veces la parte de la conectividad. No hay señal. No es, sí, es muy difícil la conectividad. ¿Pero por qué? ¿Es por la geografía del territorio o qué? Por la geografía y por falta de la parte del gobierno nacional que nos haya colaborado con puntos de conectividad, sobre todo en la parte rural. En la parte urbana tenemos algo de conectividad, pero en la parte rural es muy difícil. De acuerdo, cuando hablamos de la parte rural, pues un ciudadano, el común que desconoce, uno dice, no, es aquí a cinco minutos. Hablando de parte rural, ¿cuánto es lo máximo que uno puede moverse del municipio a una vereda? Del municipio a una vereda podemos estar hablando más o menos sobre tres horas, tres horas y medio. Veredas como La Esperanza, como Quirá, que nos está acompañando aquí, La Compañera, como Sucre, como San Antonio, que son muy lejanas. De acuerdo. ¿Y qué decirle a ese ciudadano del común para, por supuesto, fortalecer sus procesos en su territorio? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo mejorar, por ejemplo, las vías, el tema de conectividad? ¿Qué hacer? Bueno, pedirles al gobierno nacional que nos apoye. Hay que mirar mucho a la parte del campo. Nosotros somos los que traemos la comida aquí para las ciudades. Entonces, la parte del trabajo que se hace con ganadería, con agricultura. Mi compañerito, mi compañerito acá, desde las dos de la mañana, él hace una labor de la parte de ganadería. Y a esta le toca ordeñar desde esa hora, levantarse, ordeñar las vacas y hacer todo un proceso. Entonces, mucha gente del común, lo que tú dices, no sabe cuál es el proceso. Sí, no, acá en la ciudad, el niño, ¿qué piensa? El niño cree que simplemente la leche va a la nevera y la saca. Pero él no sabe el gran esfuerzo. Por ejemplo, el caso del compañero, levanta a las dos de la mañana a hacer todo un trabajo. Y, por supuesto, la jornada es bastante fuerte. Volvamos aquí a la gobernación de Cundinamarca. La importancia de seguir fortaleciendo y generar esos espacios democráticos, participativos y transparentes, por supuesto, para elegir y ser elegido. Sí, claro. Nosotros siempre estamos apoyando la parte de la participación y, sobre todo, renovar la parte de la acción comunal. Porque creemos en la acción comunal, creemos que la comunidad tiene su representación en la primera unidad, que es la Junta de Acción Comunal. Entonces, la fortaleza que nos den de parte de la institución, como la gobernación o como el gobierno nacional, es muy importante para nosotros. De acuerdo. Me preocupa que la única dama en silencio. ¿Cómo es ese proceso de participación de la mujer en el territorio, la juventud, la niñez? ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Pues que allá, pues, si hay niñez, pues ahí sí tienes... Allá la dificultad para ayudar a los niños a los colegios. ¿Y por qué dificultad? ¿Vías? ¿Qué ocurre? Pues, ya, de pronto, el transporte. Allá, pues, en el programa de mi vereda, ya tenemos seis niños. Y ha sido difícil ahorita el transporte para traerles porque no hay un carrito en que transportarlos. Entonces, pues, este nuevo momento toca poner los niños a estudiar. Pues, si uno con cariño los coloca, pero hay en que no pongo la vereda Sucre. Sucre allá tiene niños para estudiar y los niños no hay en que traernos al estudio. Salen ocho o diez niños y no hay en que transportarlos. Entonces, pues, esa sería la... Por mejorar. De acuerdo, para finalizar, en el país somos ocho millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. Nos gustaría que nos enviaran un mensaje de trabajo. Por supuesto, felicitarlos. El esfuerzo que están haciendo es bastante grande. Sin ustedes no tendríamos la leche en la nevera ni la papita ahí en la brasa de pollo. Para que nos den un saludo de esperanza, de trabajo, de resiliencia. Porque a pesar de la adversidad, ustedes siguen adelante y ustedes son los que nos proveen los alimentos aquí en las grandes ciudades. No, decirles nuevamente, reiterarles el apoyo. Les apoyen a la gente del campo que le compren, sobre todo allá al agricultor. Porque a veces, cuando ya los tenemos acá en los supermercados, en las grandes superficies, pues, no sabemos todo el esfuerzo, que es lo que estamos hablando, de poder llegar ese producto con tanto esfuerzo a la mesa de cada uno de ellos. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compárselos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Gracias. 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 Gracias.